Otro punto número dos, lo que hablamos, respetar los tiempos de descanso, o sea, hemos hablado de que el tiempo de entrenamiento sea uno determinado, o sea, mientras más corto mejor, evitar que no pasan los 90 minutos, pero también de día a día intentar recuperar, intentar, como quien dice, bajar el estrés de nuestro cuerpo, esto que nos va a permitir bajar el cortisol a nivel sanguíneo, ya sabemos, todo lo mal que nos hace a nivel, no solamente cardiovascular, sino varios sistemas orgánicos del cuerpo, nos hace mucho daño el tema de la, justamente del material elevado del cortisol, con el cortisol, desgraciadamente el hombre, a medida que nos aumenta el cortisol, y mujeres también, nos baja la testosterona, y ya sabemos, no solamente de la libido, pero sino también para recuperarnos de lesiones musculares, para estar más predispuestos a hacer actividades, rápida resolución de problemas, la testosterona la necesitamos. Es que es necesaria. Es necesaria, es necesaria, y bueno, sobre todo, a partir de esas edades, que nos va mermando, ¿no? Y en ejercicio físico muy intenso, de larga duración, puede favorecer a disminuir la testosterona, hay que tener en cuenta eso. Otro punto, el número, el punto número tres, que también es algo que estamos metiéndonos como de fondo, usar herramientas que nos permitan incrementar nuestro rendimiento, a través de cosas, o sea, a través de una forma muy inteligente, el análisis de lo que es la famosa variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, el análisis permanente de la frecuencia cardíaca, nos va a permitir valorar lo que es el tiempo entre cada latido y el latido. Ese análisis, optimizar, exactamente, ese análisis nos permite optimizar el entrenamiento. Ya luego, después, podemos un poquito ahondar, de todos modos, vamos a dejarlo en el Facebook, el artículo. No, y entraremos otro día, entraremos sin más, porque lo estoy leyendo ahora, conforme estoy... Sí, 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 te veo ahí. Muy bien. Muy interesante. Y ese artículo, lo que nos va a permitir un poquito, aquellas personas que quieran ahondar en el tema, sobre todo, saber lo que es bien la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y en el artículo mismo, también me pueden hacer algún comentario, a mi correo electrónico. Sí, porque está ahí mismo, está... Efectivamente, o por el Facebook. Por el Facebook. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca ha tenido tanto peso, que muchos deportistas de élite, es la herramienta que usan, sobre todo, para no sobre entrenarse, o para, sobre todo, meter entrenamientos de alta intensidad, cuando el cuerpo está mejor preparado. ¿Esto qué quiere decir? O sea, a mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, significa que el cuerpo está más descansado, tiene menos estrés, y ahí puedo entrenar mejor. Y podemos conocer cuando... Sí, es interesante. ¿Sabes por qué es muy interesante? Porque también la Organización del Mundial de la Salud, lo ha usado como parámetro de salud general. O sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la podemos conocer a través de todos estos dispositivos nuevos. Sí, hoy en día la tecnología la tenemos ahí, a mano. Exactamente, que lo que nos va a permitir valorar cómo está en nuestro sistema nervioso autónomo. Ya sabemos que el sistema nervioso se basa en sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpático es relacionado al estrés, parasimpático es relacionado a la calma. Si activamos nuestro sistema parasimpático, vamos a lograr bajar nuestra tensión arterial y nuestra frecuencia cardíaca. También, y todo esto también lo podemos llegar hasta regular con meditación, con yoga, con respiración profunda. Que también ahí vamos a poner en el artículo algunos... Tenemos que decir que aparte del artículo, ahora pasaremos al cuarto punto, aparte del artículo, vamos a organizar un encuentro con todos los dosados, ahora lo recalcamos. Es muy importante no solamente comer comida saludable, sino también comerla en un entorno. De cómo la comes y con quién la comes. Exactamente. Bueno, vamos al cuarto punto. Bueno, cuarto punto. Por favor, siempre hagamos controles cardiovasculares antes de empezar a hacer deporte, pero por favor. En serio. Manolo, si tengo 30 segundos, un poquitito. Hasta tres minutos. Tengo tres minutos. Me sobra. No quiero cerrar con un caso que me ha pasado esta semana, que es de libro, de lo que venimos a hablar. Sí, lo que dice. Esto ya lo veía, de libro. Guau. Cuando estaba sucediendo, después empezaba a decir, esto lo quiero comentar porque creo que puede ayudar a muchas personas.